Chubasco mece palmera, que arrulla a la campechana, olor a tinto en la mañana, vigor de guarda candela, pitar de toro sentinela, lento mugir de la vacada, acompañado por la tonada, es esencias de Venezuela. Este sábado 3 de diciembre, a las 9 de la mañana, se abren las puertas del llano en Monagas Misión, con la llegada de esencias de Venezuela, música, poesía, humor, tradiciones, creencias y sabiduría popular, todo en este espacio, con la conducción del profesor, Luis Fernando Velázquez, esencias de Venezuela, El Remanso del Folclor, por Monagas Misión, más cobertura, más televisión.